¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Bitraveler. Yo soy Luz Carrero y el día de hoy me van a acompañar a hacer productos orgánicos de higiene o algo así. Así que, bueno, acompáñenme. Nos encontramos en las instalaciones de Citopia, que es un huerto urbano muy, muy padre para poder venir. Pero aquí dan los talleres de Violeta, Lab, Academy, guión bajo H0, no sé cuánto más tiene ahí en sus redes, seguramente aquí las van a ver. Ellos dan varios talleres, ya hemos hecho uno de velas, hemos hecho de jabones y ahorita vamos a hacer específicamente de shampoo, cremas, acondicionadores y más. Una mano aquí, la otra mano durmiendo la criatura. Hola, ¿qué es lo que pasa? Societista. ¿Verdad? ¿Cómo estará acá, mamá? Es este, mira, huele a chocolate. ¡Uy, sí, huele bien rico! Ah, ahorita, huele a chocolate. La granita, para que no tienen plantita ni cultura. Carlos Quinto. Otra vez. La granula. ¿Cómo que no es el Carlos Quinto? ¿Cómo que no es el flor? Carlos Quinto no viene de la fruta, no viene de la tierra. ¿Por qué ustedes están usando eso y ustedes... Esta de aquí lo vas a echar para acá. Ah, ok, ok, estamos trabajando en equipo. Bajo. ¿Esto es el suyo? ¿Quién va a ser el suyo? ¡Chinga! Estaba lista para mandarles las vibras nada más. El apoyo moral. No encienden. El mundo está contra mí. El corazón. El corazón. El corazón. ¿Cuál es el que... Me tengo que subir? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Ve que enséñame tú. El jabón. Esa era la net. No, vamos a hacer crema sólida. Claro, claro. Crema sólida. Claro, claro. Crema sólida. Así. Ay, bueno. Pues ya veremos si seré una sexy sugar brown para verano. ¿Qué? ¿La vas a probar? ¿Ah? ¿La vas a probar? Es que es el chocolatito. Mira, orgánico es. Esto es Carlos... Es Carlos Sinto, a ver. También el mío quedó súper muy gracioso. Miras, no se ve tan mal. O sea, es un bronceado... californiano, ¿no? Todavía no llego al acapulqueño. ¿Mira? ¡Su piel! Miren, sí se ve. Sí se ve. Sí se ve la diferencia. Me ponen la calma. Ve mis manos. ¡Mira el brillito! Kim Kardashian tiembla. Tiembla. Ya ves que ya tenían su... Sí, eso es eso. A ver en la cara. Yo siento que esto no va a salir bien. Sí. Nada más veo tu cara. Y esto no está saliendo bien. No, se ve genial. Sí. Ahí está. ¿Salió bien? Sí, se ve bien. Y me veo bien rojo. Y crema, ¿no? ¡Wey! ¡No! ¿Qué me tienes que decir? Sí a todos a mí. Bueno, vamos a empezar con la verdad uno. No tengo autocontrol. No, no. No, no. Ahorita estamos haciendo el gel de ducha sólida. O sea, es como jabón sólido para bañarte. Ya hicimos el de crema sólida. Tengo que escoger el olor para mi acondicionador. Ay, qué rico huele. Acondicionador. Y no me acuerdo cómo huele el cardamomo. Es como menta. Sí. Bueno, cardamomo mejor en vez de mandarina. Ajá. Ya te lo vamos a aplicar en la piel, pero... ¿Tú no quieres ver el teléfono? ¿Por qué? ¿Puedo hacer un teléfono? Verde? Sí, porque es cardamomo. También combina con morado, cardamomo. Bueno. Para salir viendo el oloroso. No, no. Cuento con una nueva asistente. Ahora... Necesitamos mi hipotestia. ¿Qué? No, hipotestia. No, no. Renuncia. La asistente... Despedida. Buen trabajo. ¿Cuál? ¿Cuál estamos haciendo esta? La pasta de dientes. La pasta de dientes. Es un cromón muy pesada. No lo pesa. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ¿verdad? Sí, sí. Un ramón. Voy a llevar a mi niña. ¿Ese qué es? Let's go. El deber me llama. El deber me llama. Dame. Esto ya se está poniendo serio. Ahora... Estamos haciendo la pasta de dientes. Vamos a hacer unas bolitas. Como que es un anti-caries. ¿Quién de aquí no tiene caries? Todo el mundo aquí. Todo. Gaya no tiene caries. ¿Tú también lo quieres hacer? Ok. Gaya, como siempre, participativa. Yo respiro que salen caries. Ahora... Hazle bolita. Como esto. Que el color evite la caries. Esta es la parte que a mí me encanta porque yo se la regrese. Yes. Good job. Eso está muy grande, ¿no? Correcto semillado. Ese sí nos quita la claca bacterica. Y luego usamos la... Vamos con el último. El shampoo. Nos acabamos de enterar que el olor mal del cuerpo es el popó de las bacterias. Tenemos popó. Y por eso huelemos feo. Cuando vean a alguien le dicen así, aunque tienes algo de popó encima. Porque huele feo. Popó de las bacterias. El shampoo está muy delicioso. La llorura. Lo voy a llevar. Eso es lo que amando. Es super alto destiladas de la rancho. Son 8 manos. Toda me estoy diciendo que hay muy destiladas que venimos. En el secundio. Esmercate la llorura. Y algo. Ahoy... ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para trabajar con tus labios? Espero que no me hagan perder el cabello Vamos a hacernos un shampoo No estaba tan perdida hace rato Que me dijiste, no ya Luz, esto es un gramo Si estaba bien Lo que pasa es que la maquinita se tardó en contar Bueno ¿Quién dijo que había que ser perfecto? Está muy masudo esto Pues tiene 2.8 Es normal que quede Es normal que quede tan así Guantecitos, mi reina y a matar No, se los llevó a ella Esta porquería nos está Nada más lo voy a amasar ¿Ya lo vas a amasar? 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 Sí La necesito que me digas si mi respuesta del bicarbonato ¿Tiene algo de sentido o me dejé calva? ¿Tu marcilla? No, no se dejé calva Pero esto que me preguntan Luz, chicas, para quien no lo sepa Es un mito súper grande lo del bicarbonato con el vinagre Todos yo creo que lo han hecho alguna vez Y ven esta reacción burbujeante como de volcán Eso significa que se están neutralizando ambos pH Eso quiere decir que el efecto bueno que puede tener el bicarbonato solo o el vinagre solo Se acaba Entonces pueden usar o solo vinagre o solo bicarbonato Pero en general, muchachonas, ¿qué pH tenemos en la piel? Cuéntenme 5.5 5.5 ¿Y el pH del bicarbonato, alguien sabe cuál es? Es alcalino Aproximadamente 9, por ahí anda ¿Y el vinagre, qué pH tiene? Al revés, es ácido Entonces a veces puede llegar a tener hasta 3, dependiendo de la fuerza del vinagre Entonces es importante, chicas, usar cosas del mismo pH de nuestra piel Porque si no, nos puede resecar o hiperlimpiar o generar algún otro problema El bicarbonato sería para limpiar y el vinagre para condicionar O sea, me los puedo poner primero uno, luego el agua y luego el otro Es que eso es lo que quería decir Sí, pero lo mejor que hay es que mejor ahora pongan su station Entonces mi respuesta no estaba tan loca Vamos a hacer un corazón Que está muy aguado A ti te dijeron También el tuyo está más aguado que el mío No es cierto, no me dijeron eso Tiene la glicerina muy así Alguien más tiene el romero Ahorita a ver si acá lo desocupan El drama, ya También está mejor Todos me han despreciado el orégano y el perejil Y no saben de los que se están perdiendo Es de las mejores plantas que tenemos en México El orégano y el perejil son de las plantas más completas Y que le sirven para un choronal de cosas y comida De que le pueden poner ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ready! ¡Bravo! ¡Gallado a prueba! La patroncita prueba ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Sí! Esto es un corazón ¿Puedo decirle corazón? ¡No! ¡Heart! Es un corazón rojo ¡Termosensilio! ¡Termosensilio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo mi forrista personal! Lo va acomodando en su tablita de madera Y vamos a ir desmoldando todos los productos ¡Ha llegado el momento! Lo tenemos aquí ¡Champú! Como esto es muy Día de San Valentín Mes del amor Tenemos dos corazones Y este es un jabón bronceador ¡Más bronceador! ¡Aaah! ¡Mi corazón! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos a escuchar! ¡Suscríbete! ¡Una caja! ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos ¡Esto es un gel de cuerpo como un jabón Básicamente ¡es jabón! No sé por qué le pusieron gel de cuerpo Aquí tenemos Qué bonito La verdad Y si nos dijo que una parte va a quedar blanca Y yo quería que me quedara más verde Como el de mis hermanos, pero bueno Por último, el acondicionador Ay, qué bonito Parece una boobie Ay, qué bonito Shampoo Shampoo Acondicionador, mentira Ah, no, sí, shampoo Acondicionador ¿Cuál era la dona? Acondicionador Shampoo, desodorante, acondicionador Gel de cuerpo Jabón con bronceador Crema con bronceador Y pasta de dientes El mecatito de algodón es para la dona Se lo amarran Para que lo puedan colgar Para que sea asteric Ay, mamá lucha Quiere competir nomás No ve que yo hago un corazón bien bonito Quiere hacer un dinosaurio A ver qué chingos está haciendo Y ya Híjole La uno más que tú ¿Qué es eso? ¿Un alebrije? No Alebrina ¿Un dragón? No ¿Un perro? Un conejito Ah, ¿Quién es el segundo amor? Sí Ya no le hice la nariz Pero le rotan las orejitas Yo te lo he de entregarme Es como que un chington Es un tejoncito más bien Sí, ándale Por ahí Yo te voy a dejar de suel A ver si me sale un inte... Tienes que cambiar todavía de color ¿No? ¿Ya? ¿Eso es todo? Eso es todo O sea, es que pues como es amarillo Siento que no cambió nada de color Pero es un cuatro Como un poco amarillo está Estamos entre cuatro y cinco O sea, tenemos un más o menos cinco Y se hubiera agarrado un papelito de otro color O todos los papelitos No, el papelito es así Ahí les va ¿Y llega a pasarse al catorce? Sí ¿O se llega a cambiar a diez? ¿La sosa cáustica? ¿La sosa cáustica, por ejemplo, llega hasta el catorce? Por ejemplo, ahorita si le pusiéramos limón Que no tenemos ningún limón aquí Estas tiritas que les quedaron a la bolsa se las van a llevar Cuando vayan a casa hay un videíto que habla del pH ¿Sí lo vieron? Sí Pueden hacer este experimento en casa con estas tiritas Ponen en un botecito agua con limón Y en otro agua con bicarbonato Y van a ver cómo se colorea diferente Querían mágicamente que se pusiera otro color ¿Verdad? Sí Estaría más chido, pero si nos hubiera servido otros colores Quiere decir que se nos iba a caer cabello Los moldes no los llevamos Yo me voy a llevar los de mamalucha también Porque ella viaja y no puede viajar con ellos Así que se quedarán en la casa Se ve lo mejor Ay, muchas gracias Gracias Claro, claro Gracias a ti Bien, gracias Gracias Be Traveler Nadia ¡Wow! ¡Montaya! ¡Bravo! ¡High five! ¡High five! ¡High five! ¡Do high five with Laura! ¡Yeah! ¡Do high five with Dami! ¡With Dami! ¡With Dami! ¡High five! ¡Yeah! Se logró, corazones Aquí ya tenemos todo nuestro set de higiene para la nueva casita Así que no olviden que si les gustó el video Nos ayuden con un comentario, un like, compartir, suscribirse al canal Y nos vemos en la siguiente ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!